Hoy día, así como todo tiene un inicio, hoy día tiene un final. Hoy día vamos a clausurar este programa internacional a cargo de embajadas y organismos internacionales que organizó el Rectorado. Pero quiero indicarles a todos los presentes que esto es el inicio, no el final, de una serie de actividades que el Rectorado tiene para poder comenzar a fortalecer que San Marcos siga a la vanguardia de lo que es desarrollo académico, de lo que es sostenimiento de la teoría del conocimiento y formar siempre a los mejores profesionales. Hoy día, este conocimiento de todos ustedes, que también a través del Rectorado, se está capacitando a los subintendentes de aduana, en un número 16, y ellos mismos van a continuar capacitando al resto de subgerentes y gerentes de aduana. También estamos haciendo las gestiones del Rectorado para que la universidad forme parte de la red de universidades de la Organización Mundial de Aduana. Actualmente, la Organización Mundial de Aduana solo tiene inscrito a ocho universidades, ninguna de América Latina. Nosotros hemos avanzado la gestión y seremos la primera en América Latina en estar dentro de este importante sistema de gestión de universidades acreditadas por la Organización Mundial de Aduana. Entonces, San Marcos sigue a la vanguardia de lo que es conocimiento, sigue a la vanguardia de lo que es capacitación, sigue a la vanguardia de lo que es teoría del conocimiento. Por eso, esta gestión deberíamos llamarla gestión del conocimiento y desarrollo. Bueno, dejemos pues a nuestro expositor Martín Meclauli, lo invitamos a poder dictar la conferencia. Pues, señoras y señoras, excelente Rector de la Universidad Nacional de San Marcos, para mí, para el gobierno de Estados Unidos, la Embajada de Estados Unidos acá en Lima, es un honor estar aquí acompañándoles en esta serie de presentaciones que ustedes hacen con todas las embajadas o con varias embajadas en el Perú para Estados Unidos. Es muy importante y es muy grato tener una excelente relación con el Perú. La embajadora dice muchas veces que jamás Estados Unidos ha tenido una mejor relación con el Perú como la que tenemos en este momento. Y también es muy promisorio para nosotros emprender una relación con la Universidad Nacional del Perú, una de las más antiguas de todo el hemisferio, de mucha historia, obviamente celebrando este año 460 años, pero también mucha historia moderna en las últimas décadas de reforzar la investigación, de convertirse cada año más en una universidad más moderna, más globalizada y más interconectada con el estudio y la investigación a nivel regional e incluso mundial. Pues la embajadora manda sus saludos. Ella quisiera estar aquí el día de hoy, pero está en el evento de CADE en el Cusco, con muchos embajadores que están en el Cusco en estos días. Pero digamos, yo vengo en representación de la embajada, particularmente de USAID, donde yo soy el jefe adjunto para lo que es la Oficina de Desarrollo Económico y Medio Ambiente. Entonces, el discurso que voy a dar el día de hoy lo he titulado Biodiversidad y Econodiversidad. Econodiversidad es un término, no sé si soy el primero en usarlo, pero lo que representa, lo que yo quisiera representar es para hacer la analogía de algo que yo creo que muchos de ustedes, los peruanos, deberían de saber, viviendo en un país de los países megadiversos del mundo, se entiende bien el concepto de biodiversidad. Y entonces hacer la relación, la analogía con la economía y la Econodiversidad. Bueno, voy a tocar hoy día los temas de mercados inclusivos y medio ambiente. Había visto yo la carta de invitación y son temas de interés para este grupo de los mercados inclusivos y el medio ambiente. Bueno, voy a empezar con un breve resumen de los últimos 10 años del desarrollo económico del Perú, la cosa que me imagino que muchos de ustedes ya lo conocen, pero tal vez resaltar algunos temas donde la embajada tiene ciertas observaciones y donde el programa de USAID está alineado con el desarrollo del país. El país ha cambiado mucho en los últimos 10 años, es otra realidad. Estamos en USAID en este momento terminando una nueva estrategia para los próximos 5 años, 2011, casi 2012, hasta el 2016. y tuvimos que hacer todo un estudio, salimos al campo para hablar con la gente a nivel regional, con académicos, con sociedad civil, con políticos, administración pública, sector privado, empresarios, jóvenes. y lo que escuchamos en todas partes es que el Perú de 2011 ya no es el Perú de 2000-2001. Las cosas han cambiado sustancialmente y la gente tiene expectativas más altas, ambiciones más grandes. Bueno, empezando con algunos datos, la inversión extranjera en el Perú. Se ha casi duplicado en los últimos 10 años. En el año 2000, la inversión extranjera era de 12.2, más o menos, millones de mil millones de dólares. Y para el año 2010 ya hemos llegado a 20.8, casi 20.8 mil millones de dólares. Entonces, se ha casi duplicado en los últimos 10 años. Y en forma dramática, después de la firma de los tratados de libre comercio, especialmente con Estados Unidos y la China, que ya esos tratados han entrado en vigor. Y les voy a enseñar algunos datos más. Para el año 2007, justo antes de que el Tratado de Estados Unidos se había firmado, entró en vigor en el 2008, la inversión extranjera en el Perú era de 15.58 mil millones en el año 2007. En el año 2008, este es un dato importante, justo durante la crisis mundial, si se acuerdan, hace cuatro años, el mundo estaba en una crisis económica que casi jamás se había visto desde hace muchas décadas, desde después de la Primera Guerra Mundial. y en Estados Unidos, en Europa, incluso en los países desarrollados como Japón, una contracción de inversión y de crecimiento económico dramático. Mientras que en el Perú, en el 2007, como le repito, 15 millones, 15.5 millones en 2007, subió a 17.6 mil millones en el año 2008. Eran pocos los países, contados los países, que en el año 2008, ¿cómo se llama?, experimentaron una expansión de inversión directa. Y Perú fue uno de los pocos países privilegiados por su buena política macroeconómica, por haber firmado el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que abrió las puertas a otros convenios, otros tratados de libre comercio con la Comunidad Europea, con Canadá, Corea del Sur, Japón, China. O sea, ahora la lista es larga. Y, bueno, eso es un punto muy positivo que enseña la importancia de la economía diversidad. El Perú tiene inversión directa de parte de China, Suiza, Estados Unidos, Canadá, Chile. Inversión fuerte, son los cinco principales. Y, entonces, con cada actor, con cada tratado de libre comercio que el Perú firma, el Perú diversifica su ingreso, sus inversiones. Entonces, si la cosa le va mal a Chile o a Suiza o a Estados Unidos, entonces el Perú tiene más socios de inversión. Y eso es muy importante para que la inversión sea más estable, para que los trabajos también sean más estables. Porque ustedes saben, cuando la inversión para, también el empleo, casi el día siguiente para. Hay que empezar a despedir gente. Entonces, para el Perú es muy importante que la inversión extranjera siga creciendo y que siga diversificándose entre muchos otros países y no depender de unos cuantos países. El segundo punto, las exportaciones. Aquí también hay una noticia muy buena, pero también hay una noticia que deberíamos de tomar con un poco de cautela o preocupación incluso. En el año 2000, el Perú tenía exportaciones de 6.9 mil millones de dólares. Para el año 2010, el Perú goza de exportaciones de 35.5 mil millones de dólares. O sea, en un periodo de 10 años, las exportaciones peruanas han crecido 500%. Entonces, es un crecimiento impresionante. El Perú se ha colocado entre los países de mayor crecimiento económico en la última década. Ustedes lo saben. Entonces, esa noticia es excelente. Pero el matiz, la matiz que quisiera hacer aquí, es con las exportaciones no tradicionales. Entonces, el dato que había dado era del dato global, de todas las exportaciones. Entonces, de 6.9 a 35.5 en 10 años. Ahora, para las exportaciones no tradicionales, el Perú empezó el año 2000 con una exportación no tradicional de 2 mil millones. Y terminó el año 2010 con unas exportaciones no tradicionales de 7.6 mil millones. Entonces, también, por un lado, un crecimiento muy admirable, de casi más de triplicar las exportaciones no tradicionales. Pero lo que nos podemos dar cuenta aquí con estos datos es que el crecimiento tradicional ha superado mucho las exportaciones no tradicionales, ha superado por mucho las exportaciones no tradicionales. Y en el siguiente punto van a ver donde el Perú tiene que buscar la manera de aumentar la exportación no tradicional, la econodiversidad. Antes de entrar en ese punto, hay un tercer dato, que es el tamaño de las empresas peruanas. Entonces, según la INEI, el porcentaje de empresas micro, chiquitísimos, que tienen de uno a cinco empleados, de una persona a cinco personas, representa el 65% de las empresas peruanas. O sea, la gran mayoría de las casi dos tercios de las empresas peruanas tienen de uno a cinco empleados. Ahora, los que tienen de seis a diez son casi el 9%, de 11 a 50, ya una empresa mediana, de tamaño mediano, 11 a 50 empleados, 7.5% y la empresa con 51 o más empleados representa el 18%. Entonces, si tomamos esas dos clases de empresas de seis a diez y de 11 a 50, o sea, de seis empleados a 50 empleados, que nosotros yo creo que la experiencia muestra que ese es el tamaño de empresa, que ya es una empresa que puede ser competitiva. O sea, una empresa de seis empleados a 50 empleados puede ir a un banco a pedir un préstamo. Puede ser, o sea, tiene que ser formal, paga impuestos, tiene que acatarse a las normas laborales. Una empresa ya de mayor tamaño, como de seis empleados en adelante, es una empresa que es más competitiva, invierte más, tiene la posibilidad de producir más empleo y más beneficios laborales para sus empleados. Y ese es un sector que todavía en el Perú es débil. Solo más o menos el 16% de las empresas peruanas caben en esa categoría. Entonces, el Perú y el, digamos, el apoyo internacional de USAID, de Estados Unidos, está destinado a fortalecer exactamente estas empresas. Porque son estas empresas que tienen mayores posibilidades de ser competitivos en el mundo globalizado, son estas empresas que mayores posibilidades tienen de pagar el sueldo mínimo peruano y de respetar las normas laborales, de inscribir sus empleados en el Programa Nacional del Seguro de Salud. Ok, entonces, ahí está la situación en el Perú. Una inversión creciente por los tratados de libre comercio y la buena política macroeconómica que tiene el Perú y obviamente por los altos precios de los metales y los minerales, que es la mayoría de las exportaciones peruanas. Los altos precios de los metales y minerales, nosotros sabemos que no está garantizado, que en el futuro esos precios pueden bajar. Entonces, ¿cuál es el reto que tiene el Perú en estos años? Mientras la banca está bien financiada, el gobierno tiene posibilidades, tiene fondos, tiene canon para invertir en el Perú, ¿qué hay que hacer con este momento de prosperidad, este momento donde el gobierno puede invertir para el futuro crecimiento económico y social del Perú? Hay que invertir en la infraestructura y los procesos que apoyan específicamente a estas empresas pequeñas. No las microempresas tanto, porque realmente no son tan competitivas. O sea, como tema de inclusión social y justicia social, sí, claro, el agricultor y la empresa chiquitita, microempresa, necesita más apoyo del gobierno. Pero donde la economía va a experimentar un despegue de competitividad es con la empresa más pequeña y mediana. Algunos puntos más sobre la econodiversidad antes de pasar, de vincularlo un poco con la biodiversidad. Las exportaciones no tradicionales dependen mucho del agro. Y ahí el agro es más intensivo en mano de obra que la minería y que la pesquería. Y entonces también por la razón para tener más diversidad, de no depender tanto de minerales y metales, sino también para la creación de nuevos empleos, las exportaciones no tradicionales son claves para proveer más trabajo. O sea, la minería, por tan buena que pueda ser, jamás va a generar tanto empleo como el agro de exportación. También el agro de exportación tiene posibilidades de menor inversión para agregarle valor. O sea, para agregarle valor a los metales y los minerales, se necesita un tamaño de industria inmenso, que lo tiene pocos países. Realmente la China en este momento domina el mercado internacional de procesamiento de metales y minerales. Y muy difícil el Perú puede competir con el valor agregado que le da la China al metal. O en algunos casos Corea, Taiwán y algunos países de Europa y Estados Unidos. Pero realmente difícilmente un país como el Perú va a poder competir en metales, valor agregado de metales y minerales con un país como China. Pero donde el Perú sí puede competir es en las exportaciones no tradicionales. Tratamiento post cosecha de las verduras, de los cereales, de la pesca y de otros productos. Envasado, productos nuevos, presentaciones nuevas. Todo eso implica posibilidades. O sea, no se necesita una inversión multibillonaria como se necesita para trabajar cobre o acero o otras cosas para el mercado mundial. Difícilmente lo consigues acá en el Perú o no tiene sentido económico. Pero mejor el envasado de productos, buscar nuevos mercados para los productos peruanos como kiwicha, quinoa, trucha, andina, alcachofa, tara y otros productos que están experimentando un crecimiento grande en el mercado global. En el mercado global, ese tipo de crédito de los bancos, el tipo de capacitación, de conocimiento tecnológico, de inversión. Para esos productos, el Perú sí tiene la capacidad o puede comprar y pagar la capacidad. Es muy posible y los programas de apoyo de USAID hemos tenido casos muy exitosos donde la empresa peruana ha hecho avances muy importantes y ha experimentado crecimiento grande en sus exportaciones de estos productos. Incluso han colocado productos totalmente nuevos en el mercado internacional, donde el producto peruano ha sido producto bandera, producto líder en los mercados internacionales. Por ejemplo, el café orgánico. El café en Perú es el mayor productor de café orgánico en el mundo. Perú jamás va a ser el productor mayor en cobre refinado del mundo. Puede ser el mayor exportador de cobre en bruto, pero no puede competir con la China. Pero en lo que es café orgánico, cacao orgánico y los otros productos que mencioné anteriormente, cereales, andinos, ahí sí el Perú puede ser un líder, no sólo a nivel de Sudamérica, sino a nivel mundial. También otra cosa que está asociada con las exportaciones no tradicionales es que muchos de ellos, su desarrollo se radica fuera de Lima, que también es muy importante. Ustedes saben muy bien que la pobreza en el Perú en este momento está fuertemente concentrada en las áreas rurales, principalmente en el sur andino del Perú. Entonces es ahí donde el desarrollo económico tiene que llegar. Y la gente que vive en esas zonas, muchas veces con un poco de asistencia técnica, con un poco de crédito y con un vínculo al mercado global, sí pueden producir y sí pueden competir en lo que son fibra de alpaca, los granos andinos, trucha y otros productos más. Entonces, por fortales razones, es muy importante que la cooperación internacional y también que el Perú busque fortalecer la inversión extranjera y la inversión extranjera en lo que son para las exportaciones no tradicionales, porque va a la zona rural, va a las empresas más pequeñas, de tamaño pequeña y mediana, y tienen posibilidades de diversificar la economía peruana y no depender tanto de la minería y la pesca. Tal vez para ir concluyendo, quería hacer la relación con la biodiversidad, porque los peruanos entienden muy bien y le ponen un valor espiritual sobre la biodiversidad peruana. Es otra cosa que USAID estamos apoyando, es el manejo, la valorización de la biodiversidad peruana, porque por su importancia biológica clave, Perú tiene muchas especies endémicas, Perú es un país mega diverso y entonces Perú conserva para el mundo entero muchas especies que no se encuentran en ninguna otra parte, tanto animales como plantas. Entonces, solo por ese motivo es importante que el Perú haga un mejor manejo de su biodiversidad. Pero también por la razón de la ecodiversidad, mucha gente pobre del Perú vive justamente donde está la mayor cantidad de biodiversidad en el Perú. O sea, en la vertiente, digamos, de los Andes, del lado amazónico, entonces San Martín, Huánuco, Cusco, Junín, Asia, Loreto, Madre de Dios, Ucayali. Esa región de Perú es la región donde más biodiversidad hay, pero también donde hay mucha pobreza y hay pocas oportunidades, pocas posibilidades. Entonces, nosotros, como Ucayali, estamos trabajando fuertemente para apoyar a las comunidades nativas y a las pequeñas empresas para que ellos pongan en valor la biodiversidad de la zona, ya sea caoba, cedro, servicios ambientales, conservación de agua, conservación de especies, comercio de manejo de algunas especies como el paiche, la taricaya. Todo eso beneficia la inclusión social y baja la presión sobre el medio ambiente con buen manejo. Con un mal manejo, como estamos viendo, digamos, en Madre de Dios, con la minería informal o con la, digamos, la incursión de coca en Ucayali y otros factores más de la deforestación. Entonces, es un terrible manejo del bosque. Es un terrible manejo de la biodiversidad peruana y la gente, en la mayoría de los casos, termina tan pobre como empezaron. Solo 10 años después, ya no tienen recursos, ya no tienen de qué sostenerse, hay menos agua, hay menos biodiversidad, y la familia sigue en la misma situación de pobreza en la cual estaban hace 10 años. Entonces, por eso, digamos, son temas que el gobierno de Estados Unidos y hemos conversado con nuestros homólogos en el gobierno peruano y comparten la misma visión que para la inclusión social y para lo que es la sostenibilidad del medio ambiente peruano. Entonces, hay que vincular la biodiversidad con la diversificación de la economía y las oportunidades de empleo para los peruanos más necesitados. Entonces, con eso concluyo la presentación. No sé si hay preguntas. Continuando con la estructura de esta conferencia, quisiéramos al público asistente saber si tienen alguna inquietud en base a la conferencia que ha dado nuestro expositor, Martín McPlaurin. ¿Alguna pregunta? Por favor. Gracias. ¿Quería hacer una intervención acerca de los comentarios de ustedes en cuanto a relacionar los productos de la biodiversidad con el que ahora está llamando la pregunta de la institución social? Decía que quería hacer relevancia de los comentarios que usted ha realizado sobre cómo poder, digamos, revalorizar los productos como resultados de la biodiversidad en relación a lo que ahora se está llamando la inclusión social. Precisamente porque un factor importante y a veces limitante es el poder hacer una investigación relacionada entre esos dos, digamos, procesos. El conocimiento de la biodiversidad básica para poder saber qué se tiene, por ejemplo, alrededor de alguna comunidad aguajú, aguajú o una comunidad yanecha o una comunidad chipioconibo que está en los ambientes amazónicos, por ejemplo, en relación a cómo ellos podrían utilizar esos recursos en forma sostenible. Porque la idea tampoco no es usar los recursos para agotarlos, ¿no es cierto? Ni para depredarlos, sino usarlos sosteniblemente. O sea, de tal manera que ahí hay otro factor de investigación que también falta hacer, la valorización económica. Y también falta hacer todavía mucho investigación en cuanto a la parte básica. Porque el cacao orgánico o el café no es lo único que tiene el Perú, ¿no? Ni es lo único que tiene nuestra gran biodiversidad. Entonces me gustaría saber si como, digamos, representante de USAID, tiene usted, digamos, tienen en mira apoyar más fuertemente esta línea de proyectos que sería interesante porque como universidad nos interesaría aplicar, ¿no? En algunos de ellos. Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Antes de, bueno, como parte de la contestación, sí, bajo el Tratado de Libre Comercio hay un capítulo ambiental. Y bajo el capítulo ambiental, Estados Unidos y el Perú establecemos un convenio de cooperación ambiental. Y bajo ese convenio de cooperación ambiental, el gobierno peruano ha pedido apoyo en lo que es fortalecer el sistema, bueno, no sé si técnicamente es sistema, pero es un programa que tiene MINAM de valorización ambiental o de valorización de las especies, de la biodiversidad, es la intención. Entonces estamos en este momento negociando con MINAM, diseñando con MINAM y yo entiendo que la idea es que MINAM va a tener un fondo concursable para hacer investigación de la valorización de varias especies, ¿no? Por su naturaleza de ser un tratado libre de comercio, ¿no? Entonces, necesariamente nuestro apoyo va dirigido a investigación de especies comerciales. Entonces, pero Estados Unidos y el Perú tienen la intención de fortalecer, porque sabemos que falta mucho, por la poca inversión que ha habido y también por la misma biodiversidad tan abundante en el Perú, o sea, requiere de mucha investigación. Entonces, estamos apoyando en ese sentido y también USAID estamos en este momento viendo la manera de fortalecer la investigación de temas de, ¿cómo le dije? Bueno, más bien de captura de carbono forestal. Eso no exactamente es el tema de biodiversidad, pero está muy relacionado, muy relacionado. Y estamos en un prediseño de, y ahí esperamos trabajar obviamente con el sector académico peruano. Para dejar, ustedes saben que hace 40 años USAID jugó un papel clave en la formación del ESAM, la Universidad de ESAM. Entonces, y pues con la idea de fortalecer la administración pública y la administración de empresas. Ahora tenemos un deseo de hacer algo similar, yo creo que más modesto que formar toda una universidad, pero hacer algo más modesto en el tema de medio ambiente. ¿Alguna otra pregunta? Bien, quiero felicitar a la exposición al representante de la Embajada de Estados Unidos y también agradecer al rector por esta gran iniciativa. Bien, mi pregunta es lo siguiente. En primer lugar, señor representante de la Embajada de Estados Unidos, la Universidad Nacional Mayor San Marcos refleja muchas veces la realidad de nuestro país. Acá hay muchos estudiantes, inclusive docentes, que venimos de los más rincones, más alejados de nuestra capital. Si bien es cierto, podemos tener muchas ideas, los conocimientos podemos tener, pero hay una problemática, creo que es en toda sociedad. Es el vínculo entre la universidad y las diferentes instituciones. La Universidad Nacional Mayor San Marcos, por las diversidades de las diferentes carreras, y considerando que somos pioneros en muchos aspectos, yo quiero preguntarle lo siguiente. ¿De qué manera es que usted piensa llegar a lo más profundo y a las necesidades de nuestro país? En primer lugar. En segundo lugar, los que estamos acá tenemos la capacidad suficiente de hacer gestión y mejorar nuestro país, pero si no tenemos el apoyo necesario, no hay ese vínculo y no hay el recibimiento adecuado, no hay el recibimiento adecuado, porque cuando uno va a una embajada, no, te ven y dicen, no, le atiendo esto o no le atiendo. Le digo esto por experiencia propia. Entonces sería muy importante que usted, si es mucho pedirle a usted, se comprometa acá con la Universidad de San Marcos, que haya un vínculo directo, por lo menos que cuando a un sanarquino le toca de su embajada, por lo menos nos reciba dentro de nuestras modestidades que reflejamos nosotros en nuestra Universidad de San Marcos. Nada más. Gracias. Gracias. Gracias por la pregunta. Bueno, las dos preguntas. La primera pregunta es una pregunta que compartimos mucho, que, bueno, USAID acaba de celebrar sus 50 años acá en el Perú, y nosotros tenemos mucha experiencia con el reto de llegar, como usted menciona, a los rincones más aislados, a la gente más, digamos, desamparada o más necesitada, con menos posibilidades. Y es una labor que hemos emprendido desde hace 50 años, y no la hemos hecho siempre perfectamente, pero sí hemos aprendido mucho, y bueno, yo creo que de toda la cooperación somos la que más resultados hemos tenido, y tal vez más lecciones hemos aprendido. Nosotros tenemos, en USAID, a nivel mundial, tenemos actualmente una reforma que se llama como reforma de compras y reforma de donaciones, más o menos. Y la idea es que USAID, por muchos años, hemos hecho la mayoría de nuestro negocio a través de ONGs internacionales y empresas consultoras también internacionales, estadounidenses, en la mayoría de los casos. Entonces, nuestro administrador actual, el doctor Shah, digamos, ha firmado una nueva política para que cada misión de USAID destine, establezca una meta para el año 2014, establecer una meta de cuántas donaciones y cuántas compras haremos a nivel local. Por varios motivos. Uno, que existe más capacidad en el Perú que existía hace 10 o hace 20 años. Entonces, la capacidad de manejar fondos, de manejar proyectos, de alcanzar resultados, acá en el Perú es mucho mayor de lo que era. Número dos, nosotros ahorraríamos dinero porque es más económico trabajar directamente con instituciones locales que trabajar con terceros. Y también esto, de alguna manera, apoyaría la creación de capacidades porque habría más decisiones y más experiencia a nivel local en la toma de decisiones con los proyectos de USAID. También acabamos, como mencioné al principio, que acabamos, estamos a punto de firmar nuestra nueva estrategia y con esta estrategia estamos apoyando a las cinco regiones principales de la Amazonía en temas ambientales y también en las alternativas a la siembra de coca. Y estamos trabajando en menor grado en los Andes, en el tema de adaptación al cambio climático. Entonces, con esta estrategia estamos dejando la costa, la verdad, donde AIDE ha trabajado desde hace años en programas de desarrollo en la costa, porque hemos trabajado a nivel nacional, ustedes saben, AIDE ha trabajado selva, sierra y costa desde hace décadas, pero ahora con mayor énfasis en la selva, donde hay mucha pobreza y donde no hay posibilidades académicas, económicas, de desarrollo social, como acá en la costa y en menor grado todavía en términos de adaptación en la sierra. Entonces, nosotros a través de trabajar, de enfocarnos en la selva y menos en la sierra, pero dejar la costa y también empezar a hacer más donaciones y más compras a través de empresas o ONGs peruanas. Esperamos llegar a esta gente que más necesita nuestro apoyo. Otro par de cosas que estamos haciendo, tenemos aquí un ejemplo, ¿dónde está Fiorella? Si se puede parar, Fiorella Garapolín es una alumna de la Universidad Nacional Becaria de las Naciones Unidas y también ha recibido una pasantía en USAID, que tenemos un nuevo programa de pasantías para afro y peruanos indígenas, peruanos indígenas. Entonces, Fiorella ha recibido tanto la beca de las Naciones Unidas como la pasantía de USAID y Fiorella ha trabajado cinco o seis meses en USAID. Seis meses. Entonces, es un programa que tenemos, estamos reclutando, si la universidad nos puede ayudar a reclutar estudiantes como Fiorella de descendencia afroperuana o indígena para trabajar en USAID. Digamos, en mi oficina de desarrollo económico y medio ambiente, hay mucho interés, tengo actualmente una alumna en mi oficina, Fiorella ha trabajado en la oficina de educación y tenemos dos más que trabajan en nuestra oficina de presupuesto y nuestra oficina de desarrollo alternativo. Otra cosa que tenemos es un fondo que se llama DAF, el Fondo de Desarrollo Asistencia de Desarrollo y este fondo es un fondo pequeño pero digamos un poco ágil, es un fondo de 50, o sea, con una donación máxima de 50 mil dólares y toda la información está en la página web de USAID Perú donde ahorita está cerrado pero en enero o febrero arrancamos una nueva fase y estamos buscando propuestas de peruanos locales. ese fondo DAF está específicamente destinado para proyectos con la sociedad civil que no tiene la capacidad de desarrollar un gran proyecto multimillonario pero sí tiene la capacidad de manejar un proyecto más modesto de 50 mil dólares. En cuanto al tema de las visas yo sé que es un tema difícil nosotros lo sabemos y nosotros tenemos muchas amistades o sea, yo he trabajado en varios países ya y Perú no es la excepción es es muy difícil especialmente después del 11 de septiembre se ha vuelto más difícil y hay cierto clamor también en Estados Unidos porque las universidades y las empresas también sienten que las nuevas normas son restrictivas y entonces no favorece al pleno intercambio de estudiantes de académicos de empresarios como tal vez antes del 11 de septiembre pero es es una cosa donde la embajada yo no trabajo en esa sección pero digamos yo sé que la embajada y no solo esta sino las embajadas a nivel mundial están muy conscientes y es es una tarea muy difícil para ellos que tienen que manejar este tema y hacer un balance porque realmente o sea si tenemos inteligencia que todos los días hay gente que está tratando de entrar a Estados Unidos o con malas intenciones o falsificando información con tal de pasar a mí no me gustaría personalmente tener ese trabajo pero yo sé que hay existen mecanismos de para mejorar el sistema y mejorar digamos cómo cómo funciona y cómo es la interacción con los ciudadanos peruanos y la embajadora se lo puedo mencionar pero yo sé que la embajadora tiene la expectativa de cada persona sea recibida con con el debido respecto de que se le merece a cualquier individuo no importa de qué país sea buenos días con todos voy a aprovechar la oportunidad para felicitar a nuestro señor rector por la oportunidad que nos brinda de tener la ocasión de poder compartir ideas tan interesantes en esta oportunidad con un representante de un de un país o no decir el país más poderoso del mundo USAID es cierto el expositor enfocó en el sentido de que están en las ayudas comerciales pero yo creo que la ayuda debe ser una ayuda global es una ayuda completa la ciencia y la tecnología ha avanzado tanto que ahora ya no nos pueden engañar hemos vivido muchos años con una vel de los ojos pensando que somos un país pobre un país que no tenemos nada pero ahora con un satélite pueden decir ahí hay oro con un satélite pueden decir ahí hay petróleo con un satélite pueden decir ahí hay muchas cosas nosotros como universidad nacional de mayo de san marco y nuestro señor rector acude y pide presupuestos tenemos un presupuesto que llega a los 200 millones de eso ese presupuesto 210 no lo quieren reducir y va contra toda lógica se supone que una institución que tiene este año 200 millones para el otro año que va a crecer debe tener 210 o mucho más sobre todo si estamos en un país con tanto progreso como bien lo hay pues pero no no quieren dar menos pero tampoco queremos pedir dádivas no necesitamos que nos den algún premio alguna propina etcétera bien ha dicho el productor somos un país sumamente rico tenemos de todo lo malo es que no lo sabemos explotar lo malo es que no hay personas o estados o gobiernos que nos asesoren como deben ser mire usted seguramente todo el mundo va a ser enterado por los periódicos la telefónica nos debe dos mil y tantos millones que no han pagado sus impuestos las pesqueras también nos deben como 900 millones y nosotros estamos pidiendo 10 millones 15 millones para todos San Marco yo creo que el profesor que me precedió dijo muy bien que nosotros lo que necesitamos es apoyo necesitamos apoyo pero apoyos a instituciones estatales como es la universidad pública cuatricentenaria de América yo creo que el gobierno de Estados Unidos puede ejercer sus buenos oficios para hacer ver a todo el mundo para hacer ver a nuestros gobernantes que se debe administrar mejor el país estamos en una época de cambio hemos luchado por el cambio ya tenemos el cambio pero ustedes deben comprender que así como tenemos tanto minerales y tanta riqueza también es un país que es un verdadero polvorín ya lo vemos en Cajamarca ya lo vemos en Andahuayla lo vemos por todo sitio yo creo que con los buenos oficios de nuestro país amigo Estados Unidos podemos salir adelante siempre y cuando presione también para que a nuestro pueblo se le dé el justo merecimiento y a nuestra universidad también muchas gracias bueno conforme lo acaba de indicar el señor decano de medicina y también otros decanos este programa ha sido sumamente importante el programa hasta hoy día hemos tenido la presencia acá de siete embajadas y dos organismos internacionales programa organizado y ejecutado por el rectorado de San Marcos he tenido muchas personas que han venido a preguntar cuándo más habrá este tipo de programas y yo le he trasladado la respuesta al rector y el rector dice que el próximo año habrán muchos de este tipo de programas en bien de ustedes de los docentes de los decanos de los directores de la juventud porque como lo acaban de decir estos programas hacen falta en San Marcos y estos programas nos van a fortalecer en nuestra formación no solo a ustedes los alumnos sino también a los docentes a los decanos a los directores de escuela así que este es el inicio de una serie de actividades que el rectorado va a hacer para fortalecer el nombre bien ganado que tiene San Marcos no solo en el contexto nacional sino en el contexto internacional bueno quiero dejar la palabra al gestor de este programa al doctor Pedro Cotillo Segarra para que tenga la amabilidad de clausurar este primer programa internacional a cargo de embajadas y organismos internacionales apreciamos un aplauso a nuestro querido rector señor martín mclawin representante de la embajada de los estados unidos en nuestro país llévele usted nuestro agradecimiento a la señora embajadora que ha mandado un digno representante señor vicerector señores decanos señores profesores brevemente nomás para decirles de que nos sentimos contentos que esta iniciativa ha dado resultados se ha generado el deseo de conocer más cosas de otros países hermanos países cercanos países lejanos y como lo ha dicho ya el doctor Javier Rojas el próximo año vamos a tener otras actividades de este tipo para que nos sigamos fortaleciendo para que sigamos aprendiendo más cosas y para practicar lo que nos decía ayer la señora embajadora de Marruecos la interculturalidad viviendo en un país pluricultural con tanta biodiversidad señores damos entonces por clausurado este evento a cargo de embajadores y representantes de los países extranjeros muchas gracias aplausos chau